Emparacornio y los ponis, un amigo suscriptor me dijo Emparadora que no tiene huevos a platinar el juego de los ponis y yo como que no, este platino va dedicado a machacabuesos ahí lo tienes Cristian y lo próximo ten cuidado que te platino también el Peppa Pig, aquí platinamos todo lo que se mueva esta creo que es la última parte porque me falta solamente un trofeo tenemos que perseguir a ese pony, así que seguimos cogiendo todo ¿Qué pasó Hitch? ¿Me vas a enviar ahora conejitos o qué? vamos, 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 seguimos cogiendo imanes vale, por abajo, por arriba, vale, 300 puntos saltamos ahí, seguimos cogiendo el juego más estrafalario de los ponis amigos este por arriba, saltamos de nuevo, cuidado con las cajitas y ahí estamos, 500 puntos por abajo ese pony no se frena o qué tío seguimos ahí, vale, guay salta ahí, salta de nuevo ahí estamos, 700 por abajo este por arriba por abajo, ok 800 esto acabará algún día o qué vale, 900 puntos por arriba ahí llegamos a los 1000 pues nada, ese pony no no tiene pinta de frenarse vale, dime que ya está, ¿no? ¿qué me vas a enviar ahora? ¿qué me vas a enviar ahora, muchachos? seguimos aquí saltando cada vez el pony está más lejos vale, por abajo ahí estamos salta ahí digo yo que tiene que faltar poco ya vale, por abajo salta ahí ahí estamos casi 1400 vale, por abajo por arriba joder, qué largo es esto venga ya, muchachos el platino más difícil de la historia, amigos seguimos por aquí salta ahí ok 1700 puntos casi vale, guay vale, dime que ya está venga, píllalo píllalo ahí vale, perfecto cachiporraso vale, pues nos saltamos todo esto y ya debería de saltarme el platino saltamos esto vale, ahí lo tenemos Cristian, ahí lo tienes uy, qué divina soy soy hermosa 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 hermosa